Música 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 Cuidado, cuidaíto, mucho cuidaíto, ¡pum! ¡Pum! ¡Tímo! ¡Y después, me voy a volver! Me voy a volver, me voy a volver, me voy a volver. ¡Pero estás muy bien! Tú estás muy bien, yo estoy bien, tú estás bien, tú estás bien, estamos bien, estamos bien. Gracias. 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 No. 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 No no.. Pasa. 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 Lo pagилось. Me aburrí Y lo intento Siempre lo intento De estar bien Siempre bien Todo bien Todo bien Linda, fantástica, estupenda Y no se puede No se puede estar siempre bien No se puede Yo no puedo ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, no? ¿Dónde, no? ¿Dónde, no? No No ¡Batá! 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 Ven Ven, ven, no esperes ni un minuto más, que la noche se hace otra. Por tu amor soy capaz de llevarme a tu alma siquiera, por tu amor soy capaz de dar mi vida será... ...y... 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 ... ...y... 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 ...y...